Vamos a iniciar nuestro programa de hoy con una nota lograda durante la última edición de la Jornada a Campo desarrollada por el IPCBA en la localidad de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Allí tuvimos oportunidad de dialogar con Franco Faldini, uno de los titulares del establecimiento ganadero La Leopoldina, quien nos comenta cómo está desarrollando esa actividad. La Leopoldina es una sociedad anónima, familiar, en el que toda la familia vive solo del campo, son, viven del campo y para el campo, como yo siempre aclaro, y fue fundada por mi padre, que era ingeniero agrónomo, en el año 64, y ese espíritu familiar de amor al campo se vivió, yo estudié veterinaria y me recibí en el 91 y me vine a trabajar acá en la región, con gran pasión y vocación por la ganadería, pero obviamente también con mucho interés por la agricultura. Con los años empezamos a trabajar esta fracción específica donde estamos nosotros ahora, que tiene una característica muy ganadera, ya que el 70% de la superficie son bajos, tienen una capacidad de uso muy limitada, y loma, es decir, lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. Entonces nuestra ganadería se hace todo aquí, para aprovechar esos bajos, que no tienen otra posibilidad de producción que no sea la producción ganadera, y las lomas se rotan con agricultura, con verdeos y con praderas. ¿Siempre hicieron cabaña Angus? No, fue una idea mía cuando me recibí, me vine y dije, ¿qué le puedo aportar yo como veterinario a la empresa? Que es una empresa que en ese momento era ganadera y agrícola, y dije, bueno, vamos a sumarle un poco a algo de lo que estudié, y decidí fundar una cabaña, pero fundamentalmente para abastecer nuestro propio rodeo. Digamos, la idea de eso de elegir los toros, porque me gustan, no me terminaba de convencer, ya en la facultad nos habían enseñado que la genética tiene que evolucionar, y que tiene que apoyarse sobre bases firmes y sobre datos duros, y empezamos a medir, y empezamos a querer hacer un planteo que en ese momento era, para esta región, bastante novedoso, ya se había impuesto en otras, yo les había comentado que en Saladillo, los hermanos Agustín Gorri hace muchos años, que estaban con entor de 15 meses, yo quise empezar con eso, y para eso empezamos a evaluar los reproductores. Y ya que evaluábamos, dije, bueno, ya que estamos, empecemos con la cabaña, y después nos encantó el hecho de medir, y decidimos entrar en una evaluación genética, nos asociamos a Britplan, en Argentina hay dos posibilidades, se puede medir a través de Lera y a través de Britplan, la raza Angus, y nos gustó, somos un grupo de muchas cabañas, y evaluamos nuestros animales, y después con los años terminamos un grupo de amigos fundando un CREA, se llama CREA Cabañas, es un CREA temático, que está desparramado por toda la provincia de Buenos Aires, y nos juntamos una vez por mes, y además de compararnos, sacarnos el cuero, y ver un poco el resultado que cada uno tiene, hacemos proyectos de trabajos, investigaciones, y por suerte, una de las cosas que más nos enorgullece, es haber empezado a hacer un trabajo interinstitucional entre nosotros, que somos parte de CREA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde tenemos el mejorador animal más importante, reconocido a nivel mundial, que se llama Fito Cantet, que empezó a trabajar y ayudarnos en nuestras pruebas de toros, y el año pasado nos acercamos al INTA, y nos recibieron con los brazos abiertos, el ingeniero Aníbal Pordomingo nos invitó a participar en la prueba, hacerla en Anguil, así que muy contento de poder armar este grupo de trabajo, de investigación con el INTA, con la Facultad, creo que es algo que es fundamental para la ganadería y para las cabañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!